Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te doy la bienvenida a este vídeo en el que te voy a enseñar el equipo con el que llevo todos estos años pues grabando de todo, desde cine, vídeos corporativos, vídeos de guerrilla, entrevistas, cápsulas para redes sociales, lo que sea. Con este equipo yo creo que podrías defenderte muy bien en el set de rodaje. Puedes rodar cosas que tampoco serían súper caras realmente, ¿vale? Podrías rodar cosas con un presupuesto incluso bajo tirando a medio. Entonces, bueno, te voy a dejar también en la descripción el link, ¿vale? A la web kit.com donde te voy a dejar el listado completo de todo el equipo que tengo incluido pues cosas que a lo mejor no te voy a mencionar en este vídeo o algo que quizás pues me dejen el tintero. Sin más dilación, allá vamos. El kit que creo que te puede ayudar mucho a rodar cine, documentales, entrevistas, lo que tú quieras porque al final es el equipo que me ha servido a mí todos estos años. Primero, cámaras. Pues como puedes comprobar, pues ahora mismo no te puedo enseñar la Sony Alpha 7S II porque claro, porque es que es la que estoy utilizando para grabar. Entonces, básicamente, pues bueno, te he hecho un pequeño plano recurso aquí con el teléfono móvil, ¿vale? Y bueno, pues como puedes apreciar, pues está ahí, pues está en su trípode y es mi cámara principal. Es la cámara con la que siempre grabo pues la inmensa mayoría de mis contenidos. Es una cámara súper versátil, me ha permitido grabar desde cine, de bajo coste, videobooks, actorales, me ha permitido grabar spots publicitarios con unas buenas ópticas, es una cámara que rinde súper bien, vídeos de marca, videoblogs para clientes, contenidos de videomarketing, bueno, de todo. Es una cámara súper ágil, es muy versátil. Ya de hecho tengo un vídeo en el que te hablo de esta cámara, ¿vale? De la Sony Alpha 7S II. Claro, a 2021, ¿no? En este año, pues se ha quedado un poco obsoleta realmente porque han salido pues de todas las marcas modelos más avanzados, ¿no? Pero aún con todo es una compra que si tú no quieres gastarte muchísimo dinero y quieres una cámara compacta, 4K, full frame, que esto también es súper importante. La Alpha 7S II pues está por un precio bastante módico y es una cámara muy versátil, permite grabar a 4K nativo, con tarjetas SD, también pues permite grabar un slow motion que está bastante bien, cropea un poco el sensor, pero llegas hasta 100 fotogramas por segundo, lo cual está la más de bien. Y es una cámara que gracias a su estabilización interna, pues también en ese sentido proporciona una imagen. Yo creo que es una imagen muy cinematográfica para el precio que tiene, para la gama a la que pertenece, muy luminosa y, bueno, pues generalmente es una muy buena compra de la que yo, bueno, me alegro muchísimo. La compré en 2018 y a día de hoy sigue siendo mi go-to cámara, ¿no? Simplemente si por lo que sea voy más alto ya es a una gama más alta y es mediante alquiler porque ya se me escapan un poco por precio. Esta es mi cámara anterior, ¿vale? Es la Sony NEX VG20 EH, ¿vale? Qué bueno que esta cámara, pues la compré en 2012 y, bueno, pues nada, gracias a la inestimable ayuda de mi padre, pues pude conseguir esta cámara. Y, bueno, pues es una cámara que, aunque hoy en día se siente un poco extraña porque es una cámara que ya en su día era prosumer, es decir, no era ni para profesionales del todo ni era para aficionados. Era una muy buena compra. Esta cámara, de hecho, durante un tiempo fue una referencia entre las personas aficionadas al cine digital porque te permitía obtener una textura muy cinematográfica por relativamente poco dinero y, además, también es muy versátil porque permite grabación continuada. Yo, de hecho, muchos eventos los he grabado con esta cámara y eran, pues, vídeos en directo, conferencias, cursos... Realmente, en ese sentido, pues esta cámara es brutal para lo que cuesta, ¿no? Hoy en día es más difícil encontrarla en el mercado, pero, bueno, es interesante, ¿vale? Es interesante, he rodado cosas con una textura bastante apañada. Eso sí, en HD, ¿vale? En 1080, no en 4K, como, por ejemplo, con la Alpha 7S 2. Pero si lo que quieres es rodar en HD, no te preocupa especialmente, pues, el tema de la resolución o el tema de que tenga un sensor full frame. Esta creo que es un sensor, es APS-C, ¿vale? Entonces, y de hecho, por tamaño diría que es como un Super 35 o algo por el estilo. Bueno, simplemente, pues, es una cámara a la que le saqué mucho partido y le he dado mucha caña. A día de hoy todavía sobrevive y de vez en cuando la utilizo para grabar eventos a multicámara. Es decir, una cámara es la Sony Alpha 7S 2 puesta en 4K, que con eso puedo ir reescalando la imagen sin perder calidad. Y esta, pues, graba todo seguido. Con lo cual me aseguro un vídeo, ¿no? Una cámara, dijéramos, pues, que me asegura todo el metraje sin interrupciones ni tener que parar cada media hora. Que es un poco lo que me echa un poco para atrás de la Sony Alpha 7S 2, ¿vale? Que tiene un limitador de grabación. Y ahora vamos a las ópticas. La óptica con la que estoy filmando todo esto es una 50 milímetros de Sony. Es una óptica maravillosa. Manual, eso sí, no es automática, ¿vale? No tiene para enfoque automático. O sea, sí que tiene, me parece, como un pequeño servo o algo por el estilo incorporado, pero no me fiaría mucho de él, la verdad, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene es que es una óptica muy luminosa. Es 1.8, con lo cual llegas hasta 1.8 de apertura. Y esto, si le sumas encima el full frame de la Sony Alpha 7S 2, es una captación de luz increíble. De hecho, esta óptica también es full frame, con lo cual es una combinación perfecta. Puedes captar una cantidad de luz brutal. Puedes aprovechar al máximo el sensor tamaño full frame de la Sony Alpha 7S 2. Aunque con una cámara PSC también tira de maravilla, ¿vale? Y aparte de esto, pues bueno, también lo bueno que tiene es que como te permite exponer a 1.8, ya no solo es la cantidad de luz, sino la profundidad de campo con la que puedes jugar. Yo, por ejemplo, he tirado fotografías y he hecho vídeos, pues a 1.8, con un accesorio que vais a ver luego a continuación. Y bueno, pues el desenfoque en los fondos, lo enfocada y nítida que está la parte de la imagen que tú quieres enfocar, ¿no? Pues eso es increíble, el efecto bokeh que tiene. Es muy bonito, ¿vale? El efecto que da y aparte es una óptica bastante económica, sorprendentemente económica incluso. Pero esta es una compra relativamente reciente. Antes tenía esta óptica, ¿vale? Que podéis apreciar, es muy bonita, de hecho. Es una óptica 18-200, también de marca Sony. Y esta venía con la Sony Nex, ¿vale? Para que os hagáis una idea, yo compré la cámara y ya venía el kit incorporado, ¿vale? Y esta óptica, pues a día de hoy todavía la sigo haciendo servir. Digamos que la 50 me sirve para escenarios un poco más controlados, ¿no? Por ejemplo, para grabar partidos de fútbol, bodas, cosas así, ¿no? La recomiendo un poco menos porque son escenarios más difíciles de controlar, ¿vale? Es interesante tener, por ejemplo, pues una óptica más tipo zoom como esta, ¿no? Y si además es como esta, que también, o sea, tiene el enfoque manual, ¿vale? Como podéis apreciar en esta rudecilla. Pero si también puede ser digital, puede ser enfoque digital mucho mejor. Y esta ofrece las dos posibilidades, ¿vale? Es enfoque digital y enfoque manual. Aquí también tiene el zoom, ¿vale? Que el zoom sí que es manual, porque esta óptica, de hecho, me parece que no viene con servo. Viene con estabilización interna, que eso es muy interesante, ¿vale? Sobre todo si grabáis a pulso y demás. La 50mm me parece que no viene con estabilización interna o tiene peor estabilización interna. O sea, hay que tirar más de la estabilización de cámara y luego la estabilización de software, ¿vale? De programa de edición. Esta, en cambio, pues ya te estabiliza bastante la imagen por cámara, ¿vale? Y está muy bien en este sentido. Y aparte de esto, pues bueno, es una óptica muy versátil porque va de 18mm a 200mm. Con lo cual puedes ir en planos más abiertos o en planos más cerrados, ¿vale? Puedes alternar. Y bueno, aparte de esto, pues también es una óptica que es muy fluido, ¿vale? Lo que es el zoom. Con lo cual no traqueteas, sino que es muy suave, ¿vale? Pasar de un plano abierto a un primer plano. Y bueno, la luminosidad sí que quizás es un punto un poco débil porque lo más abierto que puedes ir con esta óptica es 3.5mm. Que no solo afecta a, digamos, la cantidad de luz que recibes por exposición, sino también, como he dicho antes, al desenfoque y el enfoque y la profundidad de campo, ¿no? Por así decirlo. Y luego, pues lo mínimo que te da, ¿vale? Cuando ya estás a 200mm, cuando has cerrado del todo, pues va a 6.3mm, ¿vale? Que es bastante cerrado. O sea, cierra bastante el iris, con lo cual te obliga a tirar con una velocidad de obturación más alta o a subir el ISO, ¿vale? Es una cosa a tener en cuenta. Pero bueno, que es una óptica brutal. La textura que da me gusta mucho. Es una óptica muy versátil. Y realmente yo, tanto con las cámaras como con las ópticas, con Sony trabajo muy, muy contento. No soy afiliado de Sony. No me pagan por hacer este vídeo. Pero realmente creo que Sony es mi marca de referencia, tanto para las cámaras como para las ópticas. Una cosa que habréis observado, por cierto, es que la óptica 50mm lleva una anilla, ¿vale? ¿Y qué es esa anilla? Es un filtro de densidad neutra. En este caso es un filtro de densidad neutra pensado para ópticas de 50mm, ¿vale? Pero también tengo otro, ¿vale? O sea, tengo un filtro de densidad neutra que es para la 50mm. Y de esta manera, pues a lo mejor en escenarios más iluminados, pues como exteriores oleados o cosas por el estilo, ¿vale? Pues lo que hago es poner el iris a 1.8 lo más abierto que puedo. Luego regulo lo que es la entrada de luz con el filtro de densidad neutra. Y de esta manera, pues tengo mucho más juego con el tema de la profundidad de campo que, por ejemplo, si simplemente cerrara el iris, ¿vale? Entonces perdería, ¿no? Lo que es todo este juego de la profundidad de campo. Pero aparte, tengo otro filtro de densidad neutra. Los dos, por cierto, que tengo son de la marca K&F Concept. Y este, en cambio, es aproximadamente de 72mm. También tengo roscas que son para adaptarlo, ¿vale? Porque en este caso, pues con la 18-200, básicamente, pues bueno, necesitaba poder adaptar este filtro ND de 72mm a 67mm. A una rosca de 67mm, ¿vale? Insisto, tenéis todo esto en el link de abajo. Un filtro ND, al final, es una cosa muy necesaria porque te permite regular la entrada de luz, pues primero con un poco más de suavidad, ¿no? Es girar una rosca en vez de estar apretando, ¿no? Lo que es el botoncito de cambiar el iris, ¿no? La entrada de luz. Pero aparte, lo bueno que tiene es esto. O sea, tú puedes tirar a un iris muy abierto, con lo cual ganas todo el juego de la profundidad de campo, ¿vale? El tener lo que está enfocado muy enfocado y lo que está desenfocado, pues con un efecto bokeh bonito que te da una textura más cine a la imagen, ¿no? Más cinematográfica. Pero aparte, lo bueno que tiene es todo esto, ¿no? O sea, realmente incluso hay cámaras que ofrecen un filtro ND incorporado eléctrico, ¿vale? O sea, que no es un filtro ND, pues digamos, 1, 2, 3, que es como una especie de persiana, sino que incluso es regulable, ¿no? Y bueno, pues en este sentido se hacen maravillas. Pues con la marca KNF Concept, lo bueno que tiene es eso, que son filtros ND bastante asequibles. Entonces eso en ese sentido, pues está muy bien, ¿vale? Y ahora vamos a la parte de sonido. Bueno, lo primero y más obvio, como podéis ver, yo llevo un micro de solapa, ¿vale? Este micro en concreto, que lo estaréis viendo ahora mismo, se llama Aputure A-Lav, ¿vale? Este micro la verdad es que da una calidad de sonido brutal. Os lo recomiendo totalmente. Es de condensador, con lo cual, en este caso, pues yo lo tengo conectado directamente a la videocámara, a la Sony Alpha 7S II, pero generalmente lo que hago es conectarlo, sobre todo si el cliente o la persona a la que voy a grabar está más lejos, o me quiero asegurar tener dobles fuentes de audio, pues lo que hago es conectarlo a esta grabadora, que es la Zoom H4n. Esta grabadora es una grabadora de referencia desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años se utiliza y, bueno, pues como podéis ver, pues tiene de entrada dos micros que dan para grabar audio en estéreo nativo, ¿vale? Puedes llegar a grabar a una frecuencia de 40 hasta 48, entonces, bueno, pues está realmente bien. Zoom H4n, de nuevo la vais a tener abajo. También tengo un micrófono, que en este caso, pues a veces lo conecto a la propia cámara, ¿vale? Si a lo mejor tengo a alguien conectado con el micro de solapa a una grabadora, bueno, pues de paso me aseguro tener un audio de mejor, digamos, calidad, pero que es de referencia para la cámara. Entonces, bueno, digamos que el audio bueno es el del micro conectado a la grabadora y para la cámara tengo un audio de referencia que es mejor que el de la propia cámara y es a través de un micrófono, ¿vale? Como el que ahora vais a estar viendo en pantalla y en este caso estamos hablando de un micrófono que además es de marca Rode, ¿vale? O Rode, como la llaman algunos. Realmente, pues este micrófono es muy bueno para ser un micrófono que se conecta directamente a la propia cámara. Está muy bien, da una muy buena calidad y realmente, pues creo que es una compra bastante recomendable, sobre todo si no siempre tenéis la opción de tener un micro de solapa conectado, ¿vale? Pero antes que este micrófono, ¿vale? Que es el Aputure Elath, ¿vale? De solapa, yo utilizaba esto. Que esto es un micrófono que es inalámbrico de entrada, ¿vale? Es de marca MOVO. Y a ver, no es el mejor micrófono de solapa que vais a encontrar realmente por la calidad que da. De hecho, la señal que da es un poco ruidosa. Siempre hay como un poco una frecuencia... ¿Vale? Va súper, súper bien, eso sí. Cuando la persona a la que vas a grabar se va a mover, ¿vale? Entonces, bueno, es interesante tener un micro inalámbrico. Y si no os queréis gastar mucho dinero, este no va del todo mal. Eso sí, cuidado con las interferencias porque son micros muy sensibles a estos tipos de señal, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, grabando entrevistas en campos de fútbol sufría cortecitos a veces, ¿vale? De señal. Entonces, bueno, vigilad con eso. Pero en general, realmente es una buena opción tener unos micros inalámbricos, ¿vale? Ahora pasemos a hablar de trípodes y estabilizadores. Bueno, lo primero y más obvio, la cámara está sostenida por un trípode, ¿vale? En este caso es el Manfrotto BeFree Live, ¿vale? Que es un trípode, pues, que si no me equivoco está hecho con aleación de carbono, con lo cual es más ligero y al mismo tiempo es bastante resistente, ¿vale? Y es un trípode que, bueno, tanto para guerrilla como para escenarios así un poco más fuertes, ¿no? Entrevistas, senderismo... Bueno, yo lo he utilizado en todos los escenarios que os podáis imaginar y la verdad es que es un trípode que aguanta súper bien. Es muy ligero de transportar. De hecho, es el trípode más transportable que he tenido. En teoría tengo dos, lo que pasa es que uno está roto, se rompió en un rodaje y estoy pendiente a ver de si puedo arreglarlo de algún modo. Pero de momento con este, pues, tiro bastante bien. Habréis visto también que tengo un monitor, un monitor externo del que ya hablaremos y está puesto con un trípode Belbon, ¿vale? Lo que pasa es que este trípode Belbon, metálico, lo compré en su idea de segunda mano y creo que hay opciones mejores en el mercado a día de hoy, incluyendo este trípode, que es el Manfrotto BeFree Live. Luego, obviamente, de esto hice un vídeo que os voy a dejar la tarjeta para que lo podáis consultar. Es el gimbal, ¿vale? El estabilizador automático que tengo. Y es el Fiyun Weeville S. De este estabilizador hablé en detalle en un vídeo, ¿vale? Insisto. Entonces, tampoco quiero entrar en mucho detalle ni enseñaroslo en mucho detalle porque realmente, en ese vídeo, yo ya hablaba bastante, ¿vale? Hasta la fecha, ¿cómo me ha funcionado? Pues me ha funcionado a la mar de bien porque, bueno, porque tiene funciones, pues desde, por ejemplo, lo típico, ¿no? Estabilizarte la imagen, lo cual te permite moverte, caminar, correr no tanto porque no es un estabilizador tan pensado para correr, ¿vale? Pero, bueno, te permite, pues realmente, hacer unos movimientos de cámara y unos seguimientos muy fluidos, travelings, etcétera. Luego también, pues, bueno, tiene el modo Vortex que, básicamente, pues lo que hace es girar la imagen 360 grados. Esto lo probamos en el videoclip animal y salió de lujo. Sí que es un gimbal un poco delicado, o sea, tienes que calibrarlo súper, súper, súper bien porque por temas de peso a veces se descompensa y tiene tendencia, esto es algo que puedes encontrar en YouTube, tiene tendencia a dar un error que es Axis Lock, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente es un tema de saber cómo calibrarlo y entonces ya no debería dar ningún problema, pero es un poco delicado en ese aspecto. Antes que comprarme el gimbal, ¿vale? Que el gimbal al final, pues, vale un dinero, yo entiendo que no todo el mundo tiene ese dinero, bueno, pues yo tiraba con esto, ¿vale? Que esto es lo que se conoce como un shoulder rig, ¿vale? Como un estabilizador de hombro y este estabilizador de hombro es de marca Newer, ¿vale? Como podéis ver, viene incluso con esto, ¿vale? Que es como un filtro, pues, para parar, ¿no? La incidencia de los rayos de sol en lo que viene a ser la óptica, ¿vale? También viene con un follow focus que ahora os lo enseñaré, que es este, ¿vale? Yo en un rodaje me lo llevé, en un rodaje de montañismo, el sol de rig la verdad es que cumplió brutal, o sea, me estabilizaba súper bien los planos y realmente no era difícil transportarlo porque no es muy pesado, ¿vale? Pero lo que es el follow focus no me resultó demasiado útil en sí. O sea, los follow focus van muy bien cuando tienes un asistente en rodaje, pero no cuando estás solo, que tienes que estar, pues, así, ¿no? Con los dos brazos y una mano haciendo esto, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, viene de serie, lo cual siempre es un plus, pero no es el accesorio que más he utilizado dentro de este shoulder rig, ¿vale? El shoulder rig en sí, eso sí, está muy bien y no está mal de precio realmente. Y por último, en cuanto a estabilizadores, pues, tengo esto, ¿vale? Que como podéis ver, es como una especie de mini patín y con esto, pues, bueno, va bien cuando tienes una camarita pequeña tipo una GoPro o una cámara así como muy, muy chiquitina, pues, te permite hacer falsos travelings, ¿vale? Y llegamos a la parte de accesorios de rodaje. Reflector multiusos, pues, para rebotar luz, principalmente, aunque también sirve para taparla, según cómo, ¿vale? Esto, básicamente, que... Aunque parezca algo que sirve para ciertas partes del cuerpo, pero no. Es un soplador de aire que va súper bien para limpiar botas de polvo, suciedad que se pueden incrustar, pues, tanto en las ópticas como en los sensores, sin necesidad de estar rascando con un trapito o con una gamuza específica y tal. Bueno, pues, esto también va bien y es una buena opción, ¿vale? Para limpiar lo que es el sensor y las ópticas. Walkie-talkies, esto es un must en los sets de rodaje, ¿vale? Estos son de marca Baofeng, ¿de acuerdo? Y realmente, bueno, los utilizamos en algunos rodajes que son así como más... Es complejos a nivel de que necesitas una persona al otro lado del edificio, tal. Bueno, abarcan bastante frecuencia, abarcan bastante distancia y realmente no tuvimos muchos problemas a nivel de interferencias, que se cuelan frecuencias externas y tal. Así que, bueno, realmente son una buena compra, ¿vale? Estos walkie-talkies para rodajes, así que necesitas una comunicación rápida y ágil. Increíble. Realmente tenerlos marca la diferencia. Teleprompter. Esto es una de mis últimas adquisiciones y realmente me ha marcado la diferencia tanto para este videoblog, para tener unos discursos más estructurados, más coherentes, más concisos... Bueno, pues tú te pones un teleprompter tranquilamente en tu casa, luego, lógicamente, hay un trabajo de saber leer de una manera natural, ¿no? Pero realmente esto marca la diferencia y no solo para lo que uno hace en su casa como videoblogger, sino también con clientes, ¿no? Entonces, realmente, es una compra que recomiendo bastante. De nuevo, lo tenéis abajo, en la descripción. Y, obviamente, un teleprompter necesita un dispositivo básicamente con una aplicación de teleprompter, ¿no? En general, lo recomendable con un teleprompter de estas medidas es utilizar una tablet de 10 pulgadas como esta. Y no hace falta que te compres un iPad expresamente porque, encima, si solo lo vas a usar para los rodajes, te expones a que se rompa, a que se caiga, a que alguien lo maltrate. Entonces, bueno, yo por eso fui económico y me compré esta tablet que es de marca Jusiea, ¿vale? La encontré en Amazon y está por aproximadamente unos 100 euros. Estará por aproximadamente 100 dólares, dependiendo de la zona donde me estés viendo. Y es una tablet sencillita, 4 GB de RAM, pero para lo que necesitas, que es instalarle una aplicación de teleprompter, las hay gratuitas y las hay de pago, realmente estupendo, ¿vale? Es una buena compra. Inciso, el teleprompter que te acabo de enseñar viene con este mandito, ¿vale? Es de marca Teleprompter Pad y, aparte, tiene su propia aplicación que te la puedes descargar. Es gratuita, con lo cual la encontrarás fácil en la App Store, ¿vale? En Play Store. Y, bueno, con este mandito, que es Bluetooth, puedes configurarlo para que esté conectado mediante Bluetooth con un móvil, con una tablet. Incluso funciona con aplicaciones externas de teleprompter y va bien porque, de esta manera, pues tú, a distancia, paras, reproduces lo que es el texto, ¿vale? Con esta ruedecilla lo puedes tirar para adelante, para atrás. Muy útil. Y, bueno, importantísimo, está también el visor que a veces utilizo para tener una referencia. Por ejemplo, cuando ruedo en logarítmico, pues me viene bien tenerlo, ¿vale? En sets de rodaje así un poco más grandes, pues viene bien también tener un visor externo para ver con mayor detalle, pues, perfiles de falso color, histogramas, que está enfocado, que no, lo ves todo con mucho mayor detalle. Incluso le puedes meter perfiles de lock, ¿vale? En este caso, yo le he puesto perfiles S-Lock 2 y S-Lock 3 porque cuando ruedo en logarítmico, gracias al visor, tengo una mayor referencia de lo que estoy filmando y de cómo va a quedar una vez yo en montaje le ponga LUTs en corrección de color, ¿no? Los LUTs ya sabéis que son perfiles de color. Y respecto al tema de los visores, ¿vale? Este visor que ahora mismo lo estoy usando de referencia se llama Field World F6 Plus. Muy bueno, una muy buena compra, os la recomiendo totalmente. Hay visores que están por un precio similar y creo que este, en cambio, se los come porque además tiene interfaz táctil y eso es súper útil. Y por último, llegamos a la iluminación. Básicamente, pues yo tengo este foquito, KRAFI, ¿vale? Lo tengo con baterías de este tipo. Esto también lo vais a tener en la descripción. Y bueno, pues este foco va bien para solventarte pequeños apuros porque además es ligero, lo puedes, con esta zapata, lo puedes montar encima de la cámara. Y lo más importante es LED y de baterías externas. No tienes que enchufarlo a la corriente. En ese sentido está muy bien, sobre todo para escenarios de guerrilla, entrevistas, etc. Pero aparte, como estaréis viendo, tengo un foco, ¿vale? Un panel así, bastante grande y este es, bueno, pues básicamente es de corriente. Y bueno, este kit de iluminación es brutal, me gusta mucho la textura que da, además viene con un filtro difusor que le da mayor suavidad a la imagen. Realmente, es una inversión de la que estoy muy contento. En definitiva, esto es un poco lo que estoy utilizando hasta la fecha. Sé que puede parecer mucho, pero la clave es que a lo mejor de todo lo que he dicho no hace falta que lo tengáis todo. Puede ser una cosita, otra, a lo mejor habéis caído en la cuenta. Ah, pues mira, me vendrían bien unos walkie-talkies y estos que os he enseñado no son nada caros. Entonces, simplemente me alegra haber compartido con vosotros y vosotras lo que estoy utilizando para mis rodajes y si tienes cualquier duda sobre el equipo que he utilizado, que te he comentado, etcétera, y me lo quieres dejar abajo en comentarios, ya lo sabes. O sea, simplemente me dejas un comentario y yo te respondo tan pronto como pueda. Dicho esto, nos vemos en siguientes vídeos y de verdad, muchísimas gracias por seguir formando parte de este canal. Si te ha gustado este vídeo, dale pulgarcito hacia arriba, suscríbete a la campanita para estar avisado o avisada de todos los nuevos contenidos que voy a ir subiendo. Si quieres dejarme un comentario te lo agradecería muchísimo. Y dicho esto, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.